El doodle de este miércoles recuerda a la chef Hannah Glaze, autora del libro The Art of Cockery, el cual fue un éxito de ventas durante casi un siglo y revolucionó la manera de cocinar por su estilo innovador y sencillo. Así, el doodle de hoy muestra a Hannah Glaze horneando una de sus tradicionales recetas, el pudín de Yorkshire, de donde sale una especie de humo que dibuja las letras de Gogol y a un costado se encuentra su popular libro de recetas. Nacida un día como hoy pero de 1708, Glaze fue una cocinera inglesa y autora del libro de cocina más popular del siglo XVIII, The Art of Cockery, Made in Plain and Easy, el cual fue publicado en 1747. Esta obra fue uno de los primeros libros de cocina escritos en un estilo simple y coloquial, lo cual significaba que cualquier hablante inglés y lector, independientemente de su clase, podría aprender a cocinar. El libro de cocina de Glaze era popular no solo porque era fácil de leer, sino también por su alcance masivo. Incluía 972 recetas que abarcaban desde sopas, que servir en la cuaresma hasta preparar comida para enfermos. Notimex.